Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2. 45-12 es el número ganador del sorteo de hoy, 1 de febrero del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Morales en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que para ganar. ¡Feliz noche!